buenos días amigos bueno no hace falta ni que os diga dónde estoy no es el precioso palacio de polsenhofen que hoy en día son apartamentos privados por eso no se puede entrar pero entonces como sabéis todos era la residencia de verano de la familia ducal de max y ludovica con sus hijos vale este palacio originalmente fue construido en 1536 por el duque guillermo cuarto de baviera luego pasó a manos de varios propietarios hasta que el conde de la gosé que creo recordar que era uno de los de los educadores del rey luis segundo se lo vendió al duque max en baviera en 1834 que luego el duque lo amplió hizo la capilla que está aquí al lado que la voy a enseñar ahora después y estuvo en manos de la familia hasta 1940 luego bueno se utilizó durante la guerra pues como como hospital de campaña luego se se utilizó para como una especie de taller de piezas de bicicleta y luego incluso hubo un un establo hubo cabras aquí dentro entonces bueno en 1980 se restauró completo y se empezó sólo se utilizó para lo que se utiliza hoy en día para para apartamentos privados y como veis de todas maneras os voy a ver un momento a ver si os puedo enseñar lo que quiero bueno recordad que hay un cuadro de sí sí os pondré os lo pondré por aquí para que lo veáis que es el que le regaló sí sí a francisco jose por su por su compromiso cuando se comprometieron para casarse entonces sale sí sí aquí montada a caballo y sale el palacio detrás bueno pues esta ventana de aquí en el cuadro tiene como dos palomas eso quiere decir que esa era la habitación de sí sí o sea esta de aquí era la habitación de sí sí su dormitorio tened en cuenta que hoy en día no hay absolutamente nada original dentro o sea por fuera así se parecía como estaba aunque está todo reconstruido pero lo que es dentro son son pisos no hay nada no hay ningún techo ningún suelo ningún nada que recuerde a cómo era en la época de sí sí pero es que es una maravilla si vais para acá y está el está el lago donde se puede bañar uno en el lago aquí y luego si vais por esta zona de aquí se llega a la capilla bueno esta es como veis la capilla ya os digo construida por el duque max cuando compró la propiedad aquí se casó elena la hermana mayor de sí sí el 24 de agosto de 1858 con el príncipe de tur un taxis y también se casó quien se casó aquí sofía su hermana sofía que se casó con el duque de alesson se casó el 28 de septiembre de 1868 las dos se casaron aquí en esta en esta pequeña iglesia y porque de hecho ya os digo los hermanos de sí sí que nacieron en los meses de verano nacieron aquí aquí nació por ejemplo sofía bueno no sofía no porque sofía fue el 22 de febrero o sea que nació en munich pero en wikipedia pone que aquí así que que sepáis que eso está mal nació 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 maría el 4 de octubre del 41 matilde el 30 de septiembre del 43 y creo que carlos teodoro si el 9 de agosto pues aquí veis la casa un poquito mejor al sol ya veis que es un sitio precioso un jardín precioso aquí con la con la fuente tan bonita pero ya digo que aquí no se puede entrar con la de eso os lo voy a enseñar al está aquí cerrado aquí no se puede entrar pero ya os digo esta de aquí en la habitación de sí sí pero no quedan nada del original y esta es la capilla que construyó el duque max y donde se casaron dos de sus hijas bueno pues como veis dejamos aquí el palacio la capilla y vamos a venir a esta parte esta esta es la ampliación que hizo el duque max cuando compró el palacio vale el palacete ese era súper pequeñito pues él creo esta estas tres alas tened en cuenta que a ver eran muchos hijos y los sirvientes y tal entonces pues se hizo una ampliación y como veis no esperad aquí pasamos por entre medias aquí y aquí hoy en día son todo creo esta zona creo que también son pisos o son edificios administrativos pero tampoco sé decir exactamente exactamente qué es lo que son pero aquí lo veis la verdad que es un palacio súper bonito así que ya os digo hoy en día es propiedad privada entonces claro no se puede entrar pero aunque se pudiera entrar tampoco queda absolutamente nada que recuerde que como era en la época de sisi han aparecido hace poco unas fotos que muestran cómo era el interior les enseñamos ya que estoy os voy a enseñar aquí la en la entrada hay una especie de plaquita perdonad que están aquí en obras bueno espera yo creo ir para allá bueno os lo enseño mejor por este lado que es que con las obras no queda bonito bueno esta es una de las salas que os acabo de enseñar esa es la calle carlos teodoro hay perdonad todo el sol carlos teodoro sabéis el hermano de sí sí y esta es la plaquita no se pone palacio de posenhofen esto se ve desde el lado vale nosotros o sea yo he enseñado por aquí y por este lado pues este es el otro lado así que este sería el palacio desde aquí un poquito la historia bueno y esa soy yo una pues aquí lo veis este palacio de sí sí espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo